Yo, ando en el party, pasados en weed, yo Ando en el party, yo Hey, hey, hey Ando en el party, pasados en weed Ron, chingles y unas pills, yo Tranquilos pequeños, así se vive aquí Este flow viene con otro key Yo, yo mato esos fecas, super elevados en skill Candy en mi vaso, violets como link Yo, puro ratis en la street Ustedes si son tontos, no saben que soy el king De todo, habrá sujeta que los mando a comer lodo No me ensucio en la mano, yo los noqueo con los codos No me critiquen, si ustedes a sus temas la hacen coro Las cosas que valen, salen simples y con cloro Claro, bobo, si son de kinder, que van a saber de estos combos Loco, mi línea los anestesia como cloroformo Le emboco, como lebron Me comí la escena, me dicen James Bond 270798, bro No me llamo Pablo, pero si soy el patrón Yo, tengo una recortada pa' volarle su face y se pasa de bocón No freno hasta que ustedes hablen bien Volando en una nube super flex Experiencia a mi es, sobra cállese NM23 barra y sabe que hacer, de su imperio yo me apoderé Yo tengo poderes como brujo No lo tienen, no les creo nene Mis barras intervienen en sus carreras y los detienen No hay quienes puedan contra mí Mis temas los ametrallan como un iraquí Pero su respuesta no tiene na' pa' decir Par de bitch, yo No tiene na' pa' decir Par de bitch, yo Mis temas los ametrallan como un iraquí Yo, iraquí Yo, mis temas los ametrallan como un iraquí Iraquí Yo, iraquí Dicen los canes